Cabo, cabito, no discutamos. Nos conviene estar contentos. ¿A poco no es mejor si me tiene de su lado? Está bien, mi hijo. Vamos a tratarnos con su avena. Y mire, como una ofrenda de paz, le traigo información que cura. Desembuche. Y, pues, resulta que el príncipe de los cielos tiene problemas con su papi chulo. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿El Aurelio y el Ismael están agarrados? ¿El padre y el hijo separados? No, pues, esta noticia es muy buena. Y separados le podemos dar materiales... ¡Ah, mejor! Me acabo de enterar que Ismael Casillas se está haciendo muy fuerte en Tijuana. Ya se juntó con varios cárteles y juntos quieren confrontar al mismísimo señor de los cielos. Bueno, ¿qué es esto, mi querido secretario? Esta información vale todo el placer que el Cabo Corporation le pueda brindar. Hermarito, la casa invita. ¡Ay, ay, ay! Más merezco, pero con esto me conformo, cabrita. ¡Ay, chicas, chicas! Yo... Yo... La mayoría nomás voy a ver, ¿eh? ¡Ay, chicas! ¡Uf! ¡Mmm! Si ustedes cumplen con esto que está aquí, voy a estar muy contento. Y a ustedes les va a llevar un ferio, ¿no? ¿Estamos? Ahora celebrar este acuerdo, vatos. Ahí hay vieja, chupa y comida pa' aventar. ¡Órale! ¡Aviértanse! La mera verdad es que no estoy entendiendo nada de lo que estás haciendo. Vamos a hacer otra movida, es que en una grande... Hay que montar retenes en varios lados que yo tengo ubicados aquí en la agendita del difuntito de Iguajaro, ¿no? Camión que pase con aguacates o cualquier cosa de alimentos o lo que sea, es nuestro. Y estos se van a encargar de mover. Gente nueva, compa. Pues... Para un reten necesitamos mucha gente. Un ejército, casi. Que tú deberías estar formando desde ya, vato. Mira, yo no sé cómo le vas a hacer, compa, pero mañana yo quiero eso. Un ejército de perros bien formadito. ¿Está bueno? Está bueno. ¡Suscríbete! 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 que sea importante porque de verdad que ya estoy muy relajada. ¿Qué pasó? No le quito su tiempo. Solamente llamo Belencita hermosa a desearle buena noche y también para informarle la noticia bomba del año que Ismael Casillas es el que está mandando allá en Tijuana. Muchas gracias por la información. Es bueno saber a dónde llegamos. Sí, es para que lo tenga presente. Porque, hombre, en cualquiera de sus discursos no se vaya usted a poner a hablar mal de los carteles del norte porque en cualquier momento los necesitamos para una negociación. ¿Sí me entiende, mi amor? Sí, ya. No, que está bien, está bien. Que sí, te hablo mañana, ¿sí? Es que estoy relajando. Sígue, mi amor. Pero ahora... No, ahora te quedes frente. No pares. Mira, Felina, yo solo quiero aclarar esto contigo y yo no tengo nada que ver aquí en la decisión de Rafa. Ni siquiera nos estamos hablando. No nos estamos viendo. Eso era lo único que quería saber. Al parecer está dispuesto a vivir ese proceso. ¿Y no crees que ahorita en este proceso que está viviendo Rafa tú deberías estar ahí para él? Pues, contarle la neta. Decirle que eres su mamá. Eso no va a pasar, querida. Sí me preocupa su bienestar y el de su familia porque yo no quiero que sufran. Pero es que tampoco lo puedo impedir. Felina, mira, yo te juro que yo no tengo nada que ver. Pues, yo no te estoy recriminando nada, querida. Solamente quería saber que no tenías nada que ver. Y ahora, pues, que pase lo que tenga que pasar y ya. ¿A qué te refieres con eso? Conoce a Marcela y pasamos una noche juntas. Tuvimos la oportunidad de hablar. Ah, ok. Y con esto me estás diciendo que Rafa tiene razón en haberse ido de ahí. Lo que estoy diciendo es que ni tú ni yo tenemos por qué intervenir en lo que pasa entre ellos. Tranquila, Felina. Que yo eso lo tengo muy claro. Y yo te doy mi palabra y te prometo que no voy a ser un obstáculo. Pediana, yo a usted tengo mucho cariño y tampoco quiero verte sufrir, ¿oíste? Sí, 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 sí. Qué bonito, qué bonito, qué bonito usted. Sí, sí. Mijo, ¿me asustaste? Ay, mamá, pues ni que la estuviera volviendo tan feo y menos con la princesa muy salida. No, mamá. ¿Vale a ver? Oye, mi amor. Lo mejor es cómo se porta. Súper potallita esta nina. Ahorita te lo pongo de verlo, va a piscir, porque ya le muestras. Va a piscir, mi amor. Sí, pues yo. Sí, pues yo. Y yo pensando que te iba a hacer mal, México, ya has cambiado un chorro, mijo. Pero para bien. Hace mucho tiempo que no convivíamos y así yo aquí sí. Y en España te la pasaste peleándome todo el tiempo. Ay, tampoco, ¿eh? Bueno, pues es que tú te la pasabas escondiéndome cosas. Como ahorita. ¿De qué estás hablando? Ay, esos ojitos brillositos, esa sonrisa, no te hagas. Los huelcos de la vida, ma. Los huelcos de la vida y así como tú dices esperamos que sea para bien. Oye, ya me enteré que andas buscando la forma de volverte más productiva. Pues sí, ¿y tú tampoco crees que puedo o qué? ¿Quién te dijo que no puedes? La tata. Hasta me ofreció que trabajara en el milagrito. Y bueno, pues a la Ruth y le pregunto, ¿verdad? Porque ya sé qué es lo que me va a decir. Ey, mi Ruth, regálame un vasito de agua a mí también, mija, que se me pasaron unos tragos con el viejo este del Alfaro y la cabeza. Ay, sí me dijo Nina que estuvo el viejo ese interrogándola. Ay, sí, mugre viejo pazón. Pero ella supe muy bien cómo salirse del acoso, mija, ¿eh? Y cae re bien la Nina. Sí, es bien linda, ¿no? Chistosa. ¿Me pueden dar agua, por favor? Ah, no, pues estamos de bar abierto. ¿Algo más? Ni pensar que antes nos reuníamos todas aquí a tomar tequila y ahora estamos brindando con agua. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué pasó o qué? Algo muy malo debe ser, ¿verdad? O muy bueno. Puede ser que hubo un crecimiento, pero quiero una toma más clara. ¿Sí? Dime, Laura. Perdona que te moleste con esto, Rafa, pero la junta directiva me está apurando con el informe anual y Esteban me estaba ayudando con eso, pero... No digas más, yo te ayudo. He estado un poco distraída. Ya me di cuenta que cometí algunos errores. Tranquila, yo no sé ni en qué día de la semana estoy. Parece que ni con el trabajo nos podemos distraer de lo que nos pasa. ¿Y tú cómo estás? ¿Alguna novedad después de lo que hablamos? No, nada. Bueno, solo que estoy buscando otro lugar donde dormir y ya no me puedo pasar todas las noches aquí en el hospital. Sabes que mi casa es muy grande, tiene varias habitaciones. Podrías quedarte en alguna de ellas en lo que decides qué hacer con tu vida. En serio, Laura, muchísimas gracias. A lo mejor hoy te tomo la palabra porque no tengo tiempo para buscar. Igual nos vemos mañana y lo platicamos, ¿sí? Va, que descanses. Está bueno, compita. Y gracias. Te voy a estar dando lata para que me des información. Órale. ¿Qué dijeron, mijo? Pues mira, básicamente que el casillita se está pisando fuerte en Pijuas, en Rosarito y todos los alrededores, que está asociado con unos carteles de ahí. Entonces, lo tienen bien blindado. Pero no, en este momento no tenemos ni tiempo ni forma de enfrentarnos a esa pecueca. pero que me paga esa tumba de cocaína, tarde o temprano me lo paga. Pues sí, pero tú más que nadie sabes lo que es enfrentarse a los casillas. Es mucha feria y ahorita mejor esa feria se la metemos a la producción de fentanilo para los chinos. A mí también me la debe, ¿eh? No, y esperemos a ver qué noticias nos trae Belencita de allá. Ah, pues márcale. ¿Qué no, hermano? Que está cansada, hermano, está muerta. Dejémosla descansar, hermano. Decía es cansón, ¿no? No. Me encantó. Me habrá dormido. Que mañana tengamos muchas cosas que hacer. Ahora entiendo por qué serías loco, a mi papá. A tu papá. Lo extraño mucho. Yo sé que suena muy raro, pero acostarme contigo es como acostarme con tu papá. No, 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 no. Yo sé que te molesta que te digas. No te enojes conmigo. No, no. La verdad, no sé. ¿A cuántos no debes traer locos por eso? A menos de los que quisiera. Alguna ventaja debemos de tener las mujeres para someter a los hombres, ¿no? Los hombres son el sexo débil. El sexo es nuestra fortaleza. bueno, al menos logré que cambiaras esa cara de preocupación que traías cuando llegamos. a dormir. A dormir. A dormir. a dormir. Ahorita pongo un poco de música. mejor eso que me ponga a cantar, ¿no? ¿Hay algo más que no te puedo pedir? Pues, tú a mí. Pídeme lo que quieras. Si con eso te gusto igual que tú a mí, yo encanta. Ah, ¿sí? Lule. No sabía que tenían esos gustos. Muy bien, muy bien. Excelente. Chau. 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 Ya listo.